¿Cómo se llama la publicación? La Marisota ¿Se acuerdan cómo era? Sí ¿Cómo se llama la Marisota? 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 No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Cómo hacían para... para que? ¿Hacían para qué? ¿Y qué pasó después? ¡Laוכen! ¿Y qué hicieron? ¡Gracias! ¿Cómo es la canción entonces? ... Pa' que estume, estume, ta, ta, pa' que estume, estume, ta, pa' que estume, estume, ta, ta, pa' que estume, estume, ta. Y así seguían. ¿Qué pasó, Olivia, después? Después tenía una... ¿Le sacaron la plata para...? No. ¿Qué necesitaban? La tenía para el micro. ¿Y qué hicieron? No, 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 no. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Y se aburrieron. ¿Se aburrieron? Sí. ¿Entonces qué hicieron? Una canción. ¿Y cómo era la canción? A ver si los papás entendieron. ¿Cómo es primero la parte en la que hacían pa' que? ¿Llegaron a la playa? Sí. ¿Y qué hicieron? Eran un bronceador. ¿Cómo? Eran un bronceador. ¿Y consigueron un bronceador? No. 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 ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No. ¿Y se pusieron bronceador? Se pusieron bronceador. No. Me presentó sola. Ah, pero no me presentó sola. Se puede sentar la mina porque es la última parte de la canción para cantar todo. Se pusieron bronceador, bronceador, y inventaron una canción. ¿Cómo es? I am media. I am media. I am media. No. 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 ¡Al entre, entre, entre! ¡Al entre, entre, entre! Muy bien, ¡y una observación! Después, para el final, ahora le dejamos lugar a los nenes más grandes que tienen también unas canciones y para el final, la gran final Para el final, no dirás nada, ¡qué sorpresa! Así que nos vamos con un aplauso enorme para el final, se nos ha habitando y nos ha esperado ¡Ahhh, nos ha limitado! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Hey, para去了! ¡Hey, para allá! ¡Ahhh! 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 ¡Ha! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!